¿Quién ganaría? ¿Fénix Blanco de la Corona o Bruja Escarlata Dark Hall Omega? Yesenia Hernández me hizo esta pregunta. Veamos sus habilidades. Fénix Blanco de la Corona posee manipulación y control del espacio-tiempo, manipulación de energía, absorción de cualquier tipo de energía, alteración de la realidad, teletransportación, conciencia cósmica, creación y destrucción de universos o multiversos, poderes cósmicos, transmutación de la materia, control sobre la vida y la muerte. Telepatía, telequinesis, piroquinesis, además de ser una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por su parte, Bruja Escarlata Dark Hall Omega posee alteración de la realidad, manipulación de energía, manipulación de la materia, manipulación y dominio de magia negra. Telepatía, telequinesis, piroquinesis, proyección y absorción de energía, teletransportación, control mental, conciencia cósmica, además de poseer todo el poder y dominio de la magia del caos y el Dark Hall. Ambas entidades son megapoderosas y poseen buenas hazañas, por ejemplo, Bruja Escarlata Dark Hall Omega es capaz de fusionar su alma y obtener todo el poder del Dark Hall. Es capaz de regresar a la normalidad a seres poseídos por magia oscura como Blade, Black Ball, Spider-Man, etc. Ser superior a la entidad demoníaca Chiton. Pero parte de estas hazañas, entre otras cosas, no se compara con el poder y hazañas del Fénix Blanco de la Corona. Es cierto que Wanda en esta forma ya es superior a seres como Eternidad, Infinito, Fuerza Goblin, pero las hazañas del Fénix Blanco son más increíbles. Eternidad es un ser insignificante a su lado. Todas las entidades cósmicas se arrodillan ante el Fénix Blanco. Jean Grey Fénix Blanco puede sostener el universo Marvel en sus manos. Y si lo desea, puede destruir todo el universo Marvel cerrando sus manos. Además de ser una entidad superior a la mano derecha de Dios. Y ninguna entidad se arrodilla ante la Bruja Escarlata Dark Hall Omega. Lo sé, algunos dirán, pero depende de qué tan inestable esté Wanda. Sí, exacto, pero aún con todo ese poder esté totalmente bien mentalmente o no lo esté, el Fénix Blanco de la Corona es superior. Una entidad que es digna de representar el alma de Dios. Tanto el Fénix Blanco de la Corona y Bruja Escarlata Dark Hall Omega son las dos mujeres más poderosas de todo el universo Marvel, superando a Muerte e Infinito. Pero, ¿quién es más poderosa entre ellas? Pues el Fénix Blanco de la Corona es más poderosa y ganaría en una batalla entre estas dos. Pero dime, ¿tú qué opinas quién es tu ganadora? Fénix Blanco de la Corona, el alma de Dios. O Bruja Escarlata Dark Hall Omega, la poseedora del Dark Hall. Fénix Blanco de la Corona, el alma de Dios.